A veces yo te extraño, baby, yo todavía te deseo Me mata saber que ya no te poseo Con razón todos los fines se manejan geos La gente me habla bien de ti pero nunca les creo A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón, confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón De ti me contaron un montón de cosas Que en la red enseñando el culo tu posa Que cuando salgo a trabajar ahí es que goza Ta cabrón después de que confíe Terminaste siendo las espinas en la rosa Y pensar en ti es lo que jode y me destroza Pero estoy claro no te traicioné De ti tampoco lo imaginé Cuando me viste caca, caca Me caqueaste ya y fue que sospeche de que tú te vas a comer Y yo como un pendejo extrañando tu piel Con un par de putas pa' dejarme ver Que yo no sé perder Corrame en drogo más, fumo más Por olvidar lo que tuvimos Pero yo soy otro más Que caigo en tu juego Maldigo el momento en que nos conocimos Usted es una guerra y yo soy un soldado Amigos habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Confía en ti Y tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Me rompiste el corazón Venir a pedirme perdón De nada vale La gente tenía razón Hoy en día la mayoría son casi todas iguales Hablan contigo y también hablan con pares Dios me lo advirtió Y hoy no rezo señales Pero cuando la copa se rompe Es imposible volver a pegar los cristales Más adelante viven más mujeres De amor nadie se muere Tú y yo ya pasamos a ser dos seres Desconocidos ya no sé quién eres Te veo con otro y me muerde Hay una cosa que quiero que recuerdes La gente casi siempre se da cuenta De lo que tiene cuando lo pierde Cuando se va el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor Con el tiempo se disuelve Cuando se va el amor Más nunca vuelve Por lo menos el dolor A mí me habían hablado de ti Que tú te estabas acostando con otro cabrón Y yo bien ciego caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste en dos el corazón De nada vale pedirme perdón Brian Myers La oscuridad Bebé déjate llevar por el OG Vicky Wood Ver indicando a Mayer La asociación de los 90 piquetes Mi amor La convención Gordo Latin Music Nigga Lil Genie What up Lil Genie L-O-G L-O-G